En la calidez de su hogar en el barrio Pueblo Nuevo, la familia de don Andrés Jaime Cortés le celebró esta semana un año más de vida. Como se recordará, don Andrés Jaime hace parte de la historia regional como quiera que su empresa de transporte fluvial ha estado al servicio del desarrollo en la región y particularmente de Barranca Bermeja. Además, el consagrado empresario es el hincha número uno del club de fútbol profesional colombiano Alianza Petrolera, club en el que ha ocupado todos los cargos directivos, entre ellos la presidencia de la máquina amarilla. En medio de la alegría de sus más cercanos, don Andrés Jaime partió la torta y escuchó de sus familiares el deseo de todos que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir.